Bueno, voy a venir aquí, no sé si es el camino, pero es el único sitio que me queda por mirar, así que espero que sea el camino, por favor. Yes, es el fucking camino, ya ha tocado. Así que este es el poder de los guerreros del Nexolord. ¿Lo has reventado todo? ¿Dónde está Remus? Probablemente esté bien. Supongo que no lo sabías, pero... Remus es el único entrenador en la historia que podía igualar al Nexolord en combate. No, no tenía ni idea. Era el Nexolord anterior, después de todo. Apuesto a que se esconde en algún lugar, seguro en este momento. ¿Quién eres exactamente, Bryce? Muy buenas, Turto, bienvenido. Supongo que te has ganado el derecho de saber. Soy un agente especial de la Nexoguardia, una organización que protege a los seres humanos y Nexomon. Creemos que el Nexolord está planeando algo terrible, y me enviaron aquí para mantener la vigilancia en los alrededores. Han venido aquí esperando que Remus les mostrara la transmisión encriptada del Nexolord, ¿no es correcto? Sí, pero sin él no podemos leer la transmisión. Oh, ¿por qué no hablas con el Overseer Ira? Overseer Ira no es ella la que vive en una ciudad volcánica o algo así. Correcto, ella vive cerca de Ignitia. Por fin vamos a poder entrar ahí, por fin. Por lo que podría valer la pena darle una visita. Sin embargo, a diferencia de Remus, ella probablemente apoya a Nexolord. ¡Shit, eso es malo! ¿Qué? ¿Cómo se supone que debemos hacer que nos muestre la transmisión? No tienen nada que temer. Ustedes ya han luchado contra dos Overseers. ¿Vendrás con nosotros? Me temo que debo informar inmediatamente a mis superiores en la sede de la Nexoguardia. Pero te prometo esto. No estarán solos en esta batalla. Mis camaradas iniciarán un grupo de búsqueda para encontrar a Remus, y entonces golpearemos al Nexolord juntos. Estupendo. Apuesta que Remus puede vencer al Nexolord. Gracias, Bryce. Estaremos en camino hacia Ignitia ahora. Chicos, Nueva Ciudad, por fin nos dejan avanzar. Remus ha ido a perder después de encontrar a una mujer misteriosa por el nombre de Nadine. Sin Remus, nuestros heridos deben encontrar a otra Overseer para descubrir los planos de Nexolord. Ahora, tenemos que viajar a la ciudad de Ignitia. Y hablar con el Overseer de Fuego. Zurtos, lo de pedir héroe difícil era para el juego DVD, Dead by Daylight. Si queréis que jugara un asesino difícil, podéis pedirlo gastando esa cantidad de puntos. ¡Ey! ¡Adivina qué! ¡Eli viene a visitarnos! ¡Ella tiene una sorpresa para ti! ¡Toma sorpresas! ¡Ella nos está esperando en algún lugar cerca de la salida este! ¡Debemos de ir cuando estés listo! No olvides curar tu Nexomon y tener suministros. ¡Pero si ya hemos limpiado todo eso! ¡Ella nos está esperando en algún lugar cerca de la salida este! ¡Ostras, Willy! ¡Willy, no lo hagas a esta ansiedad de ruedas! ¡Devuélvela! ¡Esa Nexotrampa no es tuya! ¡Realmente no entiendes lo que es un robo! ¡Ey, quita! ¡Ey! ¡Son ustedes otra vez! Bueno, hora de irse, supongo. Espera ahí, basura criminal. No sé quién es. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¡What the fuck! ¡Doom guy! ¡Saludos! ¿Y tú quién eres? ¿Y qué pasa con esa ropa? ¡Miren! ¡Soy la voz de la justicia! ¡Viajamos por el universo capturando los maleanzas, como tú! ¿Nosotros? ¿Quién más está en este show? ¡Son los Power Rangers! Ok. ¡Guerreros del destino! ¡Alumbramos el...! ¡Mirce, no voy a decir que no me ha asustado porque me ha asustado! Un añito ya bebes, saca la metralleta para capturar pokémones. ¡Pom! ¡Te ha salido mal! ¡Ha dicho solo Kou! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero muchas gracias, Virce, por la sub. ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! Sé que tu intención era K-ka-ka-ka-ka-ka! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ha sido muy lista la... La narradora. Ha sido demasiado lista. Un día las máquinas nos van a dominar. Bueno. Alumbramos el camino en este mundo de las sombras. Somos el escudo de los débiles y los justos. Defensores de la paz y la amistad. Aquí el rosa es chica. Somos el escudo de los débiles y los justos. Creo que lo habéis dicho ya. Eso ya lo dije yo. Perdón. ¿Ni siquiera sabes tus propias líneas? Vamos chicos, practicamos esto. Lo siento. ¡Ostras! Tengo que aflojar eso sin duda. Muchas gracias LukaPower por el sub. Tres meses ya, muchísimas gracias LukaPower. Inténtelo la próxima vez, perdedores. Solo devuelve el anexo trampa que robaste a la dama. Que van a hacer un montón de raritos como ustedes. Recurriremos a la violencia extrema. No le engañe. Por lo menos. Perdón, ¿qué? Que te gitanean, hermano. ¡Prepárense! 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 Por si acaso, el remate. La justicia siempre prevalece. Ahora devuelve el anexo trampa. Recuperamos un anexo trampa, señora. Gracias. Estamos tan emocionados. Esta es la primera vez que una buena acción... Es la primera buena acción de la brigada justiciera. ¿Es la primera? Sí, pero recién empezamos hoy y ya estábamos salvando el mundo. Necesitas ayuda. O sea, que si saben de cualquier maleante, solo háganoslo saber. Nos encargaremos de todo. Tienes razón, Zurto. Cualquier maleante... Ostras, le va a decir lo del Nexolor. Conocemos a un tipo muy malo. Fantástico, diga el nombre y lo quitaremos de en medio. El Nexolor. ¡Cling! ¿Perdón? El Nexolor. Pelo blanco, puntiagudo. Obviamente malvado. ¡Fuck this shit, I'm out! Supongo que habría sido un juego muy corto. Buen intento, Atlas. Ha sido inteligente por una vez. Como sea. Traje esto para ti. Un Nexotrampa de oro. Thank you. Esta es una Nexotrampa de oro. No hay muchas como esa por ahí. Deberías capturar un Nexomon raro con ella. Oí que la ciudad volcánica puede ser muy peligrosa. Oh, tengo que irme ahora. Creo que estoy cerca de desencriptar la transmisión. Entonces es una carrera. Quien lea primero la transmisión gana. Buena suerte a los dos. La ciudad volcánica está al sur. No se pierdan. Seguro que Ellie al final es mala. Plot twist. Nunca está por aquí. Menudo pringao. Déjame a solas. Están todos locos. Mis sistemas se están recalentando. Encontraremos a la versión de Lira y salgamos de aquí tan pronto como sea posible. Supongo que esta... Que esta es la ciudad de justo adelante. Vamos. Ok. Antiquemadura. Útil. Vale, veamos. Muy buenas, Aldric. Llevamos 13 minutos, Aldric, de stream. Y cuando llegaste aquí... Hace mucho. Muchos, muchos años. Vamos a ver qué tiene que decirnos esta chica. Oye, chaval. ¿Me puedes hacer un favor? Conseguí algunos Nexobox raros y salieron algunos Nexomon bastante geniales. Ayúdame a probar lo fuertes que son. Ok, pero luego tendremos sexo. Bueno, después de verte la cara... Casi mejor que no. Material de tu Nexolor de modo gratuito. ¿Qué es eso? Eh... ¿Clonky guy? No pasa nada. Es que Abrillo puede derrotarlo. Fácilmente. Mira cómo esquiva tu sucio y débil golpe. Lluvia de meteoritos. Bitch. Uf. Vale, se ha dolido. Muy buenas, Tanqueador. ¿Todo bien? ¿Qué tal tú? Aquí derrotando nuevos Nexomon. ¿Durtum Worm? ¿Me recuerda a alguien? Este bicho lo hemos visto antes. No sé cuándo. Oh, mierda. No me entrelaces. Vale, bien. Bitch. Bitch. ¡Ostras! La evolución de la rata. ¿Recordáis que la encontramos? Bitch. Oh, mierda. No, el fuego le pega al viento. Estoy muerto. Maldita rata. No pasa nada. Nuestro cangrejo concha se encargará de... Sufre la ira de mi concha. ¿Qué más tienes? Otro tipo de fuego. Charun. Esto no lo habíamos visto. Ese ataque es para nada llamarada, ¿eh? Para nada llamarada. Muy buenas, Mix Home. Bienvenido. Una secuencia de puñetazos potentes y enfocados. Debiéramos de mirarlo. Ah, mis amigos. Eso fue bastante malo de tu parte. Me lo has pedido tú. Mujeres. Apenas los conseguí la semana pasada. Así que, por supuesto, les faltaba un poco de entrenamiento. Mujeres. Lo siento por no estar en los directos de ese que estoy muy ocupado con los dibujos. No pasa nada, Mix Home. Estás más que es culpado. No te preocupes, lo más mínimo. Muchísimas gracias por pasarte hoy a hacer un hueco entre todos tus dibujos para poder ver el stream. Estoy encantado de tenerte aquí. A ver cuándo me haces un dibujo a mí, de la muerte. Así que, esta es la ciudad volcánica Ignitia. Así es, Atlas. Así es. Tal vez la gente de aquí sabe dónde podemos encontrar al Overseer. Puede. Pero antes... No me digas que aquí no hay centro curativo de Nexomons. Hay un anciano. ¿Anciano, me curaría usted? Espera un segundo que le robe. ¿Me curaría usted los Nexomons? Seguro que tiene años de conocimientos curativos. Nuestra ciudad se ha vuelto algo inhabitable desde que el actual Nexomons llegó al poder. Seguramente no es una coincidencia, ¿verdad? Seguramente no, señor anciano. Pero si no puede curarme, lo siento, pero es completamente inútil para mí. Robamos esta anticonfusión. Canta conmigo, Detch. El muchacho de los ojos tristes necesita amor. Tú síguele, Detch. No, no, no sé. No conozco la canción, Aldric. Lo siento. Pero no sé si te gustaría. Mi estilo es muy cartoony. Bueno, una muerte cartoony. No pasa nada. Si tienes hueco... Te aseguro que salga lo que salga me va a encantar. Porque es tuyo y eres un suscriptor desde hace mucho tiempo y va a ser algo muy bueno. Pero no estás obligado. O sea, lo he dicho, obviamente, como comentario, pero yo sé que eso lleva tiempo y es complicado. Pensé que la sabría. No tengo ni idea, Aldric, de qué canción es. Mejor canta la de los Power Rangers. Seguramente la de los Power Rangers aquí no sea igual que allí. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿El en el Solor? No sé nada de él. Supongo que podrías preguntarle al Overseer Ida. Ella está dando conciertos generalmente en una tarima al norte. Ok. ¿Conciertos? Es una rockera. La rockera del País del Fuego, chicos. Estoy seguro de que es la misma. No sé, yo... De verdad que no hay centro curativo aquí. Siempre ten en cuenta el elemento del Nesomón de tu enemigo. Un verdadero maestro Nesomón debe manejar diferentes elementos en su equipo. Eso intentamos hacer, chica rockera con pelo multicolor. Eso intentamos hacer. No sé de qué me habla, Aldric. Chica rockera, me has encerrado. Esto no será un asalto sexual. Por lo visto, no. Nunca es un asalto sexual. ¿Podría cantar una de Death Club? ¿Des? A ver, sí, pero... No sé, a ver. Ya sé cuál cantaría de Death Club. ¡Bien! ¡Thunder! 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 ¡Thunder Horse! ¡Bien! ¡Vaya, queríamos abrir una banistería en EU! No sé lo que es una banistería, yo tampoco, Aldric. ¿Buena canción? Sí que suena a buena canción. Pero es casi todo guitarra. Y tres o cuatro palabras, por eso he elegido cantar esa. Ese tonto volcán ha estado como un loco últimamente. La mayoría de las personas están huyendo de aquí. Tonto, tonto volcán. Pero nuestro besía nunca dejará que un poco de lava arruine el concierto esta noche. Me quedaré con ella. Por lo visto, son todos rockeros aquí en Eginitia. ¡Oh, aquí está! Vale, no, esto es la tienda, maldita sea. Vale. Vamos a comprar nexotrampas, que no sé cuántas llevo. Pero me gusta ir siempre bien equipado de nexotrampas. Llevamos siete. Madre mía, hemos gastado un montón. Vamos a comprar trece más. Voy a llevar un total de veinte. Esta vez no vamos a hacer la voz del gato. Ni siquiera. Vale, continuemos. Son todos rockeros. Mirad las vestimentas y todo eso. Cómo mola, yo viviría aquí. A ver, haría calor. Haría un calor del copón. Pero está guapo. Absolutamente todos rockeros. Siempre tendrías algo de que hablar con los vecinos. ¿Evolucionará una vez? Sí, esta es la primera evolución del inicial. Zurto. ¿Qué pasa, tío? Cómo mola ese programa, sí, la verdad que sí. Eh, no aparece este aquí. Yo no soy sano juicio y pondría un pie en un lugar como este. Déjame hacerte un favor y hacer que cambies de opinión, chaval. Ok. Señor escocés, a ver qué tienes. Qué guapa es la evolución del anterior perrete ese que vimos, pero no sabía dónde salía. Bueno, pero nosotros tenemos el mega raro, pero ese está brutal. Está chulísimo. Vale, intentamos matarlo con tempestra, aunque va a ser difícil. Vale, no ha sido para nada difícil. Y este tiene la evolución del otro. Venga, salgamos a Escabrillo. Seguro que puede con este robot extraño. Lluvia de meteoritos, bitch. Y otra vez tú. Fucking monocoli largo. Y otra vez tú. Y otra vez tú. Es que abrillo con el enorme carrito. Tornado, motherfucker. Tornado, motherfucker. Qué parte de Tornado, motherfucker, no entiendes. Uh, hemos desbloqueado lanzamiento turbulento. Lanza a tu oponente para afectar su orientación y confundiéndolos. Pero ataca. Esta es la versión Fainetes Afraidos de la pre-evolución. Puede ser, puede ser. Supongo que sabes lo que estás haciendo. Sigue así. Ignite ya está justo delante. Vamos allá. ¿Qué está pasando aquí? Oye tú, vuelve a la fila. ¿Para qué es esta fila? ¿Me estás tomando el pelo? Es difícil tomarte el pelo, tío. Lo siento, Sergio. Yo te lo digo. Está en la fila para el concierto de esta noche. Mucho irá va a rockear este lugar. El Overseer es una estrella del rock. ¿Cómo pueden ustedes no saber eso? Largo de aquí. Todos los boletos están agotados, de todos modos. Nos quedamos sin verla. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Qué dices, Aldas? Así que el Overseer irá va a estar en el escenario. ¿Qué debemos hacer? No podemos comprar boletos en ningún sitio. Supongo que podemos buscar otra manera de entrar. Vamos a revisar este lugar. Vamos a revisar este lugar. Uh, tienes mi interés. Hmm. ¿Qué quieres de nosotros? Ah, bueno. Si ustedes insisten en ayudarme, tengo un favor que pedirles. Lo que sucede es que falta uno de mis empleados, junto con un paquete muy, muy valioso. No te importará buscarlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de paquete? ¿Quién sabe? Un cliente anónimo está pagando muy generosamente por su entrega segura e inmediata. No puedo permitir que nada le pase a ese artículo. Este me ha sido importante, ¿sabes? Bueno, está bien. Nos darás los boletos si encontramos ese artículo, ¿verdad? Soy un hombre de mi palabra, miau. Vale, pues encontremos los artículos. Ese es un hombre raro. Supongo que esta es nuestra mejor oportunidad para llegar a Ira. ¿Qué tan difícil puede ser encontrar ese tipo? Podemos salir de este lugar yendo por el este. ¡Prepáremosnos! Vale, pues vayamos a por el tipo. Tal vez haya más bichos de fuego por allí. Tal vez el perrete infernal. No me dejes entrar a la casa, mujer. Por ahí mi camino. ¡Fascinante! Genitia, es realmente una maravilla, ¿no crees? Yo vengo de Royal City. Déjame decirte que no es tan interesante como este lugar. Si ya veo que te tienes que poner en la puerta. Vamos a ver... Qué nuevos nexomones nos esperan por aquí. Y no pasa nada, Juma. Es que a veces reiniciando... What the fuck? Qué bicho más feo, por Dios. Me voy a escapar de él. Juma, muchas veces al reiniciar el stream... Vuelve la opción de ponerte el stream en diferentes calidades en lugar de solo 1080. Entonces hay veces que pegamos un pequeño reinicio para... Para intentar que vuelva, pero no... Por lo visto, esta vez no ha funcionado. Es un truco que últimamente nos está fallando un poco. ¡Uh! Pez de fuego, ¿eh? No, no, solo es que se que quede como un perreto. Si sale alguno, va a salir el perrete. Pero menuda cantidad de salud tiene este señor. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿Dónde que Gotchao? ¿Dónde queце en las paredes? ¡Fly Buster! Muy bien, Andruku. Pues nos vemos. Gracias por pasarte. ¡Fuera de mi camino! ¡Fly Buster! ¡Fly Buster! ¡Fly Buster! ¡Fly Buster! ¡Fly Buster! ¡Fly Buster! ¿De este vivo en cinco intentos más te sale el lodo de fuego que dices? ¿Sí? ¿Tú crees Juma? Venga, ahora lo intentamos. Oye, esos ecuaces trabajan para el Nexolor. ¿Qué debemos hacer? Bueno, depende de ti, pero recuerda que tenemos que encontrar el paquete perdido. Tal vez sea la persona a la que están persiguiendo. Pero vamos a ver, Juma ha dicho cinco intentos más. ¡Muy buenas, Anderson! ¡Hombre, me alegro de estés por aquí! ¡Majput! Bueno, llevamos tres. Iba a jugar a Cod Mobile, pero veo que andas clavezado en Summoner, así que viene. ¡Hombre, me alegro! Pensé que tenía ganas de verlo. ¡Un cabrito me ha quemado! Si no sale tampoco pasa nada. A ver, llevamos tres. De todas formas, no he encontrado ningún volador que me guste más que la serpiente. De repente está simplemente muy chula. O tal vez aquí salga el perrete. ¿Perrete? ¿Panda de fuego? Tenemos que levear un poquito, ¿eh? Porque... Que los bichos salvajes tengan más nivel que yo, eso no es bueno. Tengo un concierto pronto. No puedo controlar los nervios. Por eso me distraigo a menudo luchando contra otros entrenadores. ¿Qué opinas? Encuentro... Es otro modo de entretenernos, si quieres. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bueno, podemos hacerle la jaula de fuego. Y dejarlo entrelazado. Ya sé que no ataque. Y luego... ¡Quemarlo! ¡Oh, sí! ¡Arte, piche! ¡Un coala de fuego! ¡Sí, sí! Tenía buena pinta, ¿eh, Mixon? Seguramente evolucione. Sabemos al tipo tierra. Deadly se mueve a entretener como es. Eh... Si quiero subir esto a YouTube no puedo contártelo, Anderson. ¡Asternor! ¡Muere de una vez! ¡Joido esperma de fuego! Dove que el cabate. No lo descal sexy bueno. data fun… Menudo nombre. Muy bien, tafakao. Creo que voy a tener que sacar mi arma secreta. A ver, vamos a ver si esto pega Sí, sí que pega No me duermas Vale Jack Strange Una Vestruz de Tierra Es por ahí Muerde una vez Vamos a tener que volver a curarlos Me ha partido la boca Sí, es muy parecida a Kukulka La verdad, Misho Death, no me he metido en lo de adivinar Qué piensa la gente si es que no me dais tiempo Ahora estoy aún más estresado Estresado Eras un tío Claro Lo prometéis Ole, ¿cómo lo sabías, Juma? Vale, chicos Parece que Barky se viene al equipo ¿Cómo lo hacemos a todo esto? Para no matarlo Un corte lo matará Vamos a pegarle con fuego Esto seguro que no lo mata Uy Pues casi lo mata Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a dormirlo Vamos a dormirlo Uf, duérmete, hombre Vale, dormido A ver si ahora se queda en la bola ¿Qué tienes en la mente? Nada, vosotros prometedme Que no va a salir de aquí Lo próximo que voy a decir A muchos de vosotros Incluso os dará igual Para la próxima vez Usa una Nexoyolo No, no, no Las Nexoyolos hay que Aquí no suelen funcionar, Juma Eso era solo del Pokémon La Nexoyolo aquí Se sale instantáneo Vale, Anderson Con que me lo prometas tú Yo creo que va a ser suficiente Chicos, nos quedamos con el Mega Raro O metemos al Perro del Infierno ¿Qué creéis? Y luego ya os cuento lo que Lo que os iba a decir Perro del Infierno, Perro del Infierno Sabéis que lo vamos a tener que levear, ¿verdad? Pero bueno Todo el mundo quiere Perro del Infierno Así que ¿Qué voy a hacer yo? Fallido, chaval Soy un Perro del Infierno Soy fucking Cerbero Te muerdo la cara Y prendes en fuego A todo esto Vamos a comparar Por... Por un casual... ¡Ostras! ¡Qué velocidad! A ver Sabemos a lo que evoluciona Por desgracia Pero está chulo Y está bien que evolucione ya ¿A qué evolucionará de terceras? Esa es la auténtica pregunta ¡Qué velocidad de evolución, eh! ¡Bark, que evolucionado! ¡Bark Crunch! ¡Chao! ¡Bark, que evolucionado! 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 Gracias por ver el video.